Otra de las características que resaltan los usuarios es que dicen sentirse seguros al abordar los autobuses, ya que anteriormente ante el mal estado de los tradicionales vehículos de concho, eran víctimas de atracos. Que nos den servicio excelente, que nos den servicio bueno. Y los choferes muy decentes, yo me lo encontré muy bien, me lo encuentro muy bien. ¿Y los autobuses? ¿No se encuentra cómodo? Sí, sí, claro, cómodo, seguro, su aire acondicionado muy bueno. Encuentro que ha sido una excelente idea. Porque este va a llenar mucho vacío, además el transporte es más higiénico, más confortable, menos chatar en la calle y además es más lejos. O sea que tú te puedes trasladar desde aquí hasta la Jacobo. En tanto que los choferes de los carros de concho también expresaron su alegría al ser tomados en cuenta como choferes para la nueva flotilla de autobuses del nuevo corredor. Pues hoy mira cómo estamos, andamos limpios, uniformados, representados, bien, bien, esto es excelentemente bien. El corredor estará al servicio de los usuarios todos los días en horario de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche por un costo de 35 pesos a través de pago electrónico. Agnito Oribio, Informativos Teleantillas.